¡Sale, compadre! Seguimos avanzando, mandamos románticas Desde la carrieta hasta el número uno No te equivoques ¡Márcale, compadre! No te equivoques No desperdicies cualquier oportunidad Que de sus labios sonrisas puedas sacar Y que en sus sueños algún día puedas estar No seas tan tonto Una aventura jamás te compensará Una caricia que sus manos puedan dar Un lindo viaje que sus besos puedan regalar Y si lo sé Es porque un día yo estuve en tu lugar Yo no contaba las horas al tenerla Pero en la cuenta simplemente se anima Fue mi mujer Y es algo que en tu vida no vas a cambiar Pero ahora tienes tu lado por tu unidad Que te vele entre tus brazos al despertar Piénsalo bien Que mira así lo que se siente Perder a una gran mujer Perder a una gran mujer Y es algo que en tu vida no vas a cambiar Pero ahora tienes tu vida Pero ahora tienes tu lado por tu unidad Y es algo que en tu vida no vas a cambiar Si te vele entre tus brazos al despertar Piénsalo bien Y es algo que mira así lo que se siente Perder a una gran mujer Gracias por ver el video.